¿Qué tal amigos? Así es, se ha cumplido con el tercer día de comparecencias como parte del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. Tres intervenciones estuvieron previstas para este jueves, entre ellas las del Contralor General del Estado, Carlos Río Frío, que se refirió al examen realizado a FLOPEC respecto a la gestión del 2020 y por qué se archivó el informe de responsabilidad penal sobre el contrato entre FLOPEC y Amazonas Tankers. Escuchemos. En el documento de control de trámite interno, le sumida al jefe de equipo y al supervisor que una vez que la directora nacional de patrocinio informó que no existían elementos para un informe con IRP, se devuelve el expediente para registro y archivo en los papeles de trabajo. A la participación del Contralor Carlos Río Frío le antecedió la del auditor de esta misma institución, Manuel Arroyo, que hizo una explicación técnica sobre el contrato del 2020 entre FLOPEC y Amazonas Tankers. Señaló informes con responsabilidad administrativa, pero no penal. En este caso no pasó la barrera de considerar este hecho como un acto doloso en materia penal. Por eso se quedó única y exclusivamente en las responsabilidades administrativas y civiles. Como ha ocurrido en otras ocasiones, la sesión de este jueves también estuvo accidentada y la intervención del Contralor Carlos Río Frío se vio por varias veces suspendida por diferencias entre los legisladores. Escuchemos. Señora Presidenta, ahí sí voy a objetar eso, pese a que aquí no cabe, porque al inicio de este proceso político, al inicio de este proceso político, señora Presidenta, se limitó el debate parlamentario para que ninguno de los comisionados puedan ni pedir puntos de orden, puntos de información, ni realizar preguntas, por lo cual no procede lo de las asambleizarias. Perdón, un momento, a ver, un momento, por favor. Yo decido a quién doy la palabra, no tú, Viviana. Ya, primer punto. Y segundo punto, cuando tú presidías, un momento, cuando tú presidías la comisión ocasional, tú prohibiste que las personas que estaban en la sesión aplaudan. Yo no estoy haciendo aquello. Para este viernes, las comparecencias están previstas a partir de las ocho horas. Sin embargo, la primera de ellas es la del expresidente de EMCO, Hernán Luque Lecaro, que no ha respondido. La segunda, que está por confirmarse, sería la de la fiscal Diana Salazar, que todavía sería por definición y reservada. Y a las nueve y veinte, cuando ya se podría empezar realmente con estas comparecencias, le corresponde a Íñigo Salvador, ex procurador general del Estado.